Música Hallaron a un hombre muerto arriba de la ladera Le destrozaron el rostro y lo cubrieron de piedras Deseaban sus asesinos que no lo reconocieran Música Un niño gritó llorando, ese señor es mi padre Por el que le miró en el brazo, tatuaba sus iniciales Por unas deudas de juego, lo mataron sus rivales Música El niño se fue del pueblo, la muerte quedó olvidada Pasaron catorce años, un jinete regresaba Se le reflejaba el diablo y la muerte en su mirada Y es el carisma primo Música Se dirigió a la cantina y le dijo al cantinero Quisiera que me llevara hasta una mesa de juego Pero yo quiero jugar con los más ricos del pueblo Música A los hermanos Martínez, taures de aquel poblado Les corrieron a avisar que un puereño había llegado Dijeron que lo pasaran, que al fin ya estaban jugando Música Jugaron toda la noche y ya casi amaneciendo Les dijo voy a cobrarles lo que me salen debiendo Pensaron que era una broma, pues se la estaba perdiendo Música Yo fui testigo señores, de aquella grande jugada Por no pagarle a mi padre, lo mataron a la mala Y ya no les dijo más, les dio un balazo en la cara Música 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 Música